¿Me estás haciendo un chiste? No. No, no nos podemos casar. Es lo mejor. ¿Por quién es lo mejor? Para todos. ¿Para todos? No, para mí no es lo mejor. Yo me quiero casar con vos, yo te quiero casar conmigo. ¿Qué es lo que pasa que le clavaba esto ahora que... Es por mi papá, segundo, por mi papá. Porque él se enteró y me dijo que si yo me casaba con vos te iba a matar. Y los dos sabemos que es capaz de hacerlo. No me va a manejar la vida, Laureano, a mí. A vos tampoco te vas a manejar, no, no vas a manejar. No, pero yo no me puedo arriesgar a que te pase algo a vos. Porque te llega a pasar algo y yo me muero. No me va a pasar nada a mí. No, no me va a pasar nada, no va a pasar nada a nosotros. El Laureano hizo que esté un montonazo de años solo yo. Porque me sacó a mis hermanos, me sacó a mi papá, me va a usar ya todo eso. No voy a dejar que me saque a vos también. Segundo, yo no me puedo arriesgar a perderte, entendeme. No me vas a perder. No me vas a perder. Ya lo engañamos otra vez a él. ¿Y podemos engañarlo otra vez? ¿En qué pensás? Que no casemos escondidas. Nadie se va a enterar. ¿Eh? Nos casamos, vamos a cumplir el sueño nuestro de estar juntos, casados, para siempre. Por favor, te pido, decime que sí. Puedo creerlo de Juana. Yo no sé qué es lo que hay que hacer para controlarla, no entiendo. No, controlarla es imposible. Más si todavía anda suelta. ¿Te duele mucho? Más o menos. La verdad es que la saqué barata, como siempre. No sé por qué eran las cosas que estamos viviendo. No, decímelo a mí. Me tengo que casar en secreto. Algo con lo que soñé toda mi vida y no lo puedo compartir con nadie. Bueno, lo estás compartiendo con nosotros. Aunque no estemos ahí, lo estás compartiendo con nosotros. Sí. Y lo más importante es que te casas con el hombre que amas para siempre. Sí. Sí, eso sí. Sí. Con todo lo que él sufrió para estar conmigo y todo lo que yo sufrí para estar con él. La verdad es que sí. Hay que valorarlo. Sí. Ahora va a estar juntos toda la vida, Isa. Sí. Como vos y Leo. Qué lindo. Deja. Chogo, chogo. Sí. Hola. Princesa. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Estás con alguien? Claro, Alma. ¿Qué haces? ¿Me sientes mejor? Bien, sí, me siento mejor. ¿Sí? A ver. Sí. ¿Qué? Lástima de vos. Sí. Sí, pero está bien. ¿Cómo andas? ¿Querés tomar algún tecito? ¿Querés? No, no, no. No quiero clavar nada, no. Quería hablar con vos, Alma. Sí. ¿Qué pasó? Nada. Me pasa que me llamó el Leo y necesitamos que hagas algo. ¿Que yo haga algo? Sí. Decime. No sé qué tengo que hacer. Escucha. Deja. Tei.